Un minuto, senadora. Afuera de la orden del día, porque no está en la orden del día, hay una lista. Un minuto. Además, no se refirieron nominalmente a usted. Cumplir el reglamento porque no le conviene, eso es otra cosa. Está en el reglamento. Me aludió y pregunto cómo se van a beneficiar todos ustedes. Quieren el manejo discrecional del dinero de los mexicanos, del que son cómplices ustedes en este momento a través de su decisión. Quieren ese manejo discrecional, que no se rindan cuenta los mexicanos porque ustedes se van a beneficiar, porque es precisamente la falta de transparencia lo que ampara la corrupción. Eso es. Entonces, yo pregunto, ¿qué ocultan? ¿A qué le están ayudando a ocultar? ¿Por qué el presidente no le quiere decir a la gente en qué se gasta el dinero? ¿Por qué? ¿A quién van a contratar? ¿Para qué? ¿A qué grupo van a beneficiar? ¿Saben por qué? ¿Y por qué los ayuda usted y ustedes? Por cómplices y porque se van a beneficiar de ese dinero del pueblo. Ya está el minuto, ya está el minuto, senadora. Gracias.